¿Qué es el programa de turismo seguro? Lo que tenemos como turismo es enorme en Perú, mientras que en otros sectores nos ponemos metas de crecimiento anual de 4, 5, 6 por ciento y son metas ambiciosas. En turismo tenemos que hablar metas de crecimiento de dos dígitos, porque la cantidad de turistas que vienen año a año a nuestro Perú puede todavía incrementarse por la enorme cantidad de destinos que tenemos. Pero esto se va a lograr primero si acogemos bien al turista, y por eso es el programa de turismo seguro. Y para eso tenemos que trabajar articuladamente, como lo ha dicho el ministro Edgar Vázquez, a través de todos los sectores. No es un tema que corresponde al sector comercio exterior y turismo. El turismo es una actividad que compromete a todo el gobierno en su conjunto, a la empresa privada como a toda la colectividad, porque es el ciudadano el que va a acoger al turismo. Y justo yo he estado estas dos últimas semanas en dos destinos muy importantes. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Machu Picchu, encendiendo la antorcha de los panamericanos. Y qué lugar más especial y emblemático para hacer Machu Picchu, donde se inicie el recorrido en todo el Perú de la antorcha panamericana. Pero ahí hablaba con los guías de turismo y me daban una serie de solicitudes y recomendaciones. Entonces, tenemos que seguir trabajando. Y ayer he estado acompañando una misión científica en el Nevado Huascarán. Y también estaban ahí los guías de alta montaña, diciendo que querían una serie de apoyos adicionales para cumplir a cabalidad su trabajo. O sea, cada quien sumamente especializado. Es por eso que este sector compromete a todos. Tenemos mucho por hacer, pero lo vamos a hacer y vamos a crecer en la medida que vayamos dando un ambiente seguro a los turistas que nos visitan. Ese es el objetivo. Tiene todo el respaldo el Ministro de Comercio Exterior y Turismo. Porque, como todos sabemos, si vienen más turistas, todos van a estar beneficiados por esta actividad que compromete y beneficia a toda la comunidad. Así que el compromiso es de todo, más aún cuando estamos ya a tan solo dos semanas de iniciar los Juegos Panamericanos, donde cerca de 200 mil personas van a venir no solamente a competir, sino también a hacer turismo, aprovechando esta coyuntura y esta oportunidad. Así que mayor razón para esforzarnos cada día más a través de esta actividad tan importante para todos los peruanos. Muchas gracias.